hola hola qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy sábado 19 de agosto del 2023 vamos a comenzar la vuelta al mejor estadio del mundo y luego accederemos así que bienvenidos y bienvenidas hoy juega el mejor equipo del mundo hoy juega el real madrid pero no lo hace aquí en casa hasta el 2 de septiembre donde jugamos contra el getafe aquí a las 4 y cuarto de la tarde mientras tanto jugamos las primeras jornadas fuera en el caso del día de hoy contra el almería bueno ahí podemos ver los trabajos que se están realizando en este hueco de conchas pina donde mirad cómo están colocando las pletinas posteriormente colocarán las pestañas y ya por último antes de colocar las lamas colocar esos preciosos nexos que ya tenemos en esa guía que tenemos a la derecha y cuando acabemos la vuelta lo veremos mucho pero que mucho mejor que por cierto mirad cómo han avanzado en la colocación de esas lamas ya en ese hueco que prácticamente supera la mitad superior con una dos tres cuatro unas cuatro lamas in the night por cierto no antes gratis de verdad te lo digo te lo digo todos los días pero no me voy a cansar de decírtelo de verdad descárgate la aplicación de we guard o macadam te las dejo en la cajita de la descripción e introduce este código de patrocinio para la aplicación de we guard aquí lo tienes jesu guión kx q w de 0 de todas formas lo dicho te lo dejo en la cajita de la descripción para que puedas meter tú mismo o tú misma los códigos en la misma bueno pues comenzamos seriamente ya me pongo serio porque empezamos a ver las novedades que hay en el exterior luego accederemos ayer vimos cómo desplazaban la primera bandeja desde la parte más cercana al lateral oeste a la parte del lateral este ya está en su sitio tenemos la primera preparada por lo tanto a por las cinco restantes y vamos a ir al que estamos en mitad de las de peatones bueno al final se ha puesto en rojo iba a cruzar estaba en verde y bueno he hecho un acto de buena fe un acto de humanidad y he indicado a unas personas extranjeras unos turistas donde se accedía por donde se accedía al tour bernabéu el procedimiento de siempre pero tienes tickets tienes entradas para poder acceder al tour bernabéu no no tengo tickets no no tengo entradas pues mira tienes que ir a taquillas o bien online puedes sacarte lo que te sale más barato son tres euros más baratos o si tienes ya las entradas pues mira ahí en consaspina justo donde el semáforo puedes acceder parece que trabajo en el tour bernabéu y todo ahora sí que sí pero estoy empezando la vuelta y me está empezando a entrar hambre me apetece un bocadillo de calamares me acabo de subir aquí creo que me he roto el ligamento cruzado anterior de la derecha izquierda de la pierna anterior y posterior tengo que hacer maravillas para poder ver lo que está sucediendo y lo que tenemos aquí almacenado en la esquina de la torre b que no es poco madre mía cada vez hay más material acopiado hay a la izquierda seguimos viendo la más puede ser que esas lamas sean para tapar esos huecos que faltan por tapar en la parte de la visera de la torre b en esta parte superior de la torre seguimos viendo hay una carretilla un torito a la derecha más material para el interior y también esos palets totalmente tapados protegidos por el plástico negro que vimos como también traían a la parte central de castellana por cierto ahí al fondo vemos un nuevo camión un nuevo trailer que veremos ahora si podemos ver cómo descargan el material que han traído seguimos viendo todo lo que hay que no es poco madre mía todo lo que hay y luego cuando accedamos al interior veremos también lo que hay en toda esta zona donde seguimos viendo las diferentes puertas puertas de emergencia que tienen que seguir colocando en esta parte del santiago bernabéu en el fondo sur del estadio como podemos comprobar ahí no han colocado esas lamas en vertical todavía en el anillo más inferior de esta torre b vimos como colocaban esas guías que vemos tímidamente ahí al fondo pero aún no han empezado a colocar todo ese material así que sin más que decir y sin más dilación nos vamos hacia castellana que sepáis que no se me ha olvidado que me apetece un bocadillo de calamares aquí tenemos la torre b que la dejamos atrás no tenemos grandes novedades y llegamos oficialmente ya os lo digo yo os lo confirma jr a castellana y lateral oeste nuestra oficina ya prácticamente se nos ha olvidado la grúa torre que teníamos aquí en la esquina de la torre c sobre todo ya cuando se llevaron esas secciones esos módulos que faltaban por llevarse aquí tenemos las puertas de acceso desde esta vista frontal esas puertas de acceso que como podemos observar han ido tapando ya también esas costillas del classic bernabéu para que no se vean nada de nada solamente y simplemente a lo mejor podemos ver esas costillas desde el interior luego cuando pasemos y accedamos al tour bernabéu veremos a ver qué está sucediendo ya sabéis que en esa parte de acceso es más cercana a la torre b han creado una nueva rampa para que esté todo a nivel con ese escombro que echaron esa tierra que echaron y por supuesto todo ese agua para compactar ese terreno nuevo bueno pues seguimos viendo las puertas de acceso del lateral oeste que aún falta mucho falta muchísimo por terminar seguimos viendo huecos también todavía para tapar con esas preciosas lamas en la parte inferior de la fachada tanto la parte norte como en la parte central y en la parte sur esas lamas que vemos muchas veces cuando pasamos por la torre b que están totalmente acopiadas y esperando a que den el visto bueno para poder instalarlas poco más que comentar aquí así que seguimos y antes de seguir avanzando quiero sacar esta parte central de la fachada oeste para hablar un poquito de las lamas esas lamas que volvieron a colocar esos adhesivos protectores y que como podemos observar aún no se han llevado ninguna seguimos viendo este conjunto de lamas estas dos que tenemos en la parte central y en la mitad donde ya sabéis irnos podemos hacer una idea de qué tipo de lamas y el ángulo que van a tener las que cambien así que veremos a ver cuándo se produce esa actuación ahora sí que sigue ahora sí que si no os pongáis nerviosos o nerviosas y nos vamos hacia el fondo norte muy buenas y bienvenidos a la esquina de la torre c hoy sábado 19 de agosto del 2023 aquí en el canal de jr in the night ya sabes recuerda dejarme ese precioso like y esa bonita suscripción que es totalmente gratis me hace gracia porque hay gente que dice que de mis vídeos que no está suscrita y que hay veces que me lo gano y hay veces que no que hay veces que soy poco profesional yo no vengo aquí para ser profesional o no profesional yo vengo aquí para grabar para que la gente a la que le gusten mis vídeos vean mis vídeos si es que quieren o no quieren yo no obligo a nadie y por lo tanto también vengo a pasármelo bien es decir si estoy en un trabajo donde no me lo paso bien la verdad que para mí no sería un trabajo por lo tanto lo primero antes de nada que me guste y que me lo pase bien y yo aquí me lo paso muy pero que muy bien y sobre todo la verdad lo que digo a la gente que le gusten mis vídeos y que quiere ver mis vídeos cada dos por tres pues esas son las personas a las que les agradezco día a día el apoyo incondicional a mí que una persona vea un vídeo sí y dos vídeos no porque hoy he sido profesional hoy no he sido profesional yo creo que la gente me vea por lo que soy yo no por lo que puedo hacer aquí es decir después de las obras sé y soy consciente de que muchas personas ya no me van a ver las visitas que tengo aquí en las horas luego no las voy a tener porque básicamente hay muchísima gente que lo único que quiere ver es lo que está pasando aquí en el estadio santiago bernabéu pero yo seguiré subiendo vídeos yo seguiré siendo yo porque yo no tengo ninguna máscara encima de mi cara y lo he dicho a quien le guste pues adelante sé que muchos de los que no les gusta a mi canal no les gustó yo esto que estoy hablando ahora mismo que llevamos 25 unos 30 segundos más o menos de monólogo no le está gustando porque quiere ver los las obras pero es que tenía que decirlo sobre todo hay mucha gente muchísima gente que se mete en el canal o hasta incluso pone comentarios para meterse con el creador de contenido en este caso conmigo y decir que es que hay veces que soy poco profesional que es que no has dicho esa palabra bien y siempre todo de malas maneras no a ver yo de verdad no tengo ninguna obligación de venir aquí todos los días por supuesto claro que sí pero es que vengo todos los días para que la gente que esté en australia en méxico en venezuela donde sea pueda ver los vídeos y hay nadie nadie muy pocas personas y la gente a la que yo quiero lo agradecen prefieren poner comentarios negativos agradecer lo que está pasando en la mejor obra del mundo y en el mejor estadio del mundo venga seguimos mirando que tenemos en pantalla aparte el chorrito al autor y todo ahí tenemos la parte inferior de la torre de mirad lo poquito que queda para que envuelvan para que recubran para que tapen esos anillos de esta nueva torre c colocada y construida en la parte norte de castellana seguimos viendo por cierto esos huecos que han dejado esas lamas que deben ser que estaban totalmente dañadas bueno pues bienvenidos al fondo norte bienvenidos a rafael salgado bueno como podemos observar en los últimos días en las últimas horas hemos estado viendo cómo trabajaba una plataforma en toda esta zona con dos pedazos de cracks subidos en ella ahí nos están viendo nos están saludando y como podemos ver están preparando lo que vienen siendo los orificios para colocar las pestañas en estas guías verticales que tenemos en la parte más oeste de rafael salgado para terminar de una vez de cerrar esta parte de la fachada y seguir con el conjunto a seguir con la piel envolvente del nuevo bernabéu ahí tenemos las diferentes puertas más cercanas a la torre c donde hemos visto como colocaban esas estructuras hemos visto también como en alguna de ellas ya colocaban esas hojas en vertical y hasta incluso tenemos en esta costilla ya como están empezando a tapar la misma con esas lamas en vertical con esas hojas que por cierto ya sabéis que en la parte central y en esta parte norte del santiago bernabéu han tapado muchas pero que muchas de ellas ahora veremos muy bien desde el montículo que está enfrente de rafael salgado cómo va el avance en esta parte del santiago bernabéu bueno pues bienvenidos un día más al fondo norte rafael salgado vamos a ver lo que tenemos en el suelo donde tenemos un montón de palets que por cierto ha llegado un nuevo material de la empresa jeremías ahí no se ve muy bien porque está dando el sol en el plástico que han flejado ahí seguimos viendo estas puertas que van a seguir colocando en los interiores y aquí se ve mejor jeremías kimney systems básicamente ese es el mayor fabricante de chimeneas modulares metálicas para la evacuación de productos de la combustión y ventilación tanto en el sector doméstico como en el terciario y el industrial son capaces de diseñar fabricar asesorar en la instalación de cualquier tipo de chimenea adaptándonos adaptándose en este caso a sus necesidades y distribuir desde cualquiera de nuestras plantas de producción desde cualquiera de sus plantas de producción en el mundo sistemas de evacuación de humos y ventilación para diferentes aplicaciones una vez dicho esto vamos a hacer un zoom a esas puertas de acceso de momento seguimos viendo el primer banner led que colocaron ya hace más o menos un mes a este fondo norte del santiago bernabéu de momento no han colocado más tienen que seguir trabajando en estas puertas de acceso hoy tenemos totalmente vallada esta zona estas tres puertas centrales quedarán cabida al nuevo restaurante uno de los restaurantes que estarán en esta zona del santiago bernabéu tenemos una plataforma con dos pedazos de cracks totalmente incrustados entre esas lamas de la parte inferior de la fachada y lo que decíamos antes ahí podemos ver cómo han ido envolviendo tapando esas costillas aquí en el fondo norte y lo que decíamos también falta mucho por hacer aún seguimos viendo puertas de acceso donde tienen que seguir colocando esas hojas en vertical dejamos el modo gran angular hoy sábado 19 de agosto y juega el mejor equipo del mundo es juega el real madrid no te lo pierdas no te lo pierdas porque ha empezado muy bien la liga y a ver si sigue igual seguimos hoy estoy guapo no estoy guapo bueno para mí la alineación de hoy va a ser loonín en portería ya ha dicho ancelotti que loonín va a jugar en el día de hoy luego ya veremos eso significa de que quepa va a ser el titular el resto de la temporada excepto el partido de hoy lateral derecho carvajal pareja de centrales rudiger y álava y en la izquierda en el lateral izquierdo pondrá a frank garcía en el medio siempre está la duda tenemos súper población ahí pero yo creo que saldrá en el inicio con el modric valverde y camavinga arriba bellingham a la derecha rodrigo y a la izquierda don vinicius jr que es que encima no le han metido en el top 10 de los mejores jugadores uefa de la temporada pasada bueno pues dejamos atrás el fondo norte y rafael salgado y llegamos a padre también vamos a ver cómo van con la colocación de esas lamas en vertical envolviendo la preciosa y querida torre de como tenemos en pantalla así que vamos a cruzar siempre a esperar que se pongan verde niños si me estáis escuchando por favor de verdad os lo pido no quiero que os pase nada siempre que vayáis a cruzar una carretera que sea con el semáforo en verde para los peatones hoy han avanzado han avanzado un montón hoy parece que no están colocando más pero han avanzado un montón en el recubrimiento final de la torre de hace poco vimos cómo empezaron yo creo que hace una semana una semana y un día más o menos el viernes pasado empezaron a colocar esas lamas en vertical que estamos viendo ahora mismo y tenemos en pantalla vamos a acercarnos ya sabéis que estamos aquí en agosto periodo vacacional y también sábado que no hay mucha gente vamos a acercarnos por aquí para ver los trabajos que se están ejecutando tenemos también trabajadores ahí manipulando estos cubilotes de hormigón parece que están hormigonando el interior obviamente no podemos verlo no podemos acceder por esa zona pero así podemos ver cómo está quedando esta parte inferior de la torre de qué maravilla y ya y ya y ya jr maravilla bueno como hemos visto estos días los trabajos que se están produciendo en padre damián han tenido que modificar el tratado han tenido que acortarlo han dejado solamente un sentido ahora vamos a ver los trabajos que están haciendo y podemos ver nuestro hecho que se ha vuelto la calle ya sabéis que estuvieron asfaltando y fresando bueno primero ofrezando luego tienen que asfaltar y parece que ahí están trabajando en la zona más cercana a la fachada con esa excavadora de unos 1500 kilos está retirando todo ese escombro que se ha ido produciendo así que vamos a acercarnos para ver todos estos trabajos que se están llevando a cabo por cierto ya han asfaltado no sé si lo lees o no lo lees pero huele que no veas huele que no veas alquitrán y mirad la forma que tiene ya por fines con todas las grietas que tenía en lo antigua que era esta carretera por fin la han asfaltado ahora en cuanto pase el bus urbano pues pasamos a la parte de la valla para asomarnos a ver bien alguien no viene nadie no es un paso de peatones pero tenéis que cerrar los ojos a los niños bueno no estoy viendo nada no estoy viendo nada básicamente porque me está dando el sol en la valla que tengo justo enfrente bueno pues me irá asomando por este grupo que tengo aquí pero todo totalmente asfaltado no han pintado nada todavía obviamente está todo reciente pero aquí vemos los trabajos que se han producido en toda esta zona ahora cuando vayamos a la plaza de sagrados corazones podremos saber qué es lo que están haciendo también vimos el otro día como empezaban a colocar este nuevo material ahí lo tenemos esas estructuras que caen de esas conexiones para el cierre de la fachada en la parte inferior y como podemos observar ya llegando a la parte más cercana al torreón sur ahí están colocando esos esas estructuras de cierre que me imagino y tiene pinta de que son para las nuevas puertas de acceso que van a dar cabida aquí en el lateral este en padre damián y en la parte del nuevo edificio ahí podemos ver sobre todo trabajos de soldadura para encajar esas nuevas piezas que irán colocando de forma regular en toda esta zona como podemos ver ahí están las piezas también estoy flipando con el hueco que tenemos aquí que si observamos obviamente no vemos nada del interior porque están dando todos esos rayos de sol en las lamas que tenemos a la derecha y a la izquierda pero mira si subimos lentamente han ido quitando ya esos andamios donde han trabajado en la parte de la sala de máquinas y han colocado este recubrimiento final sea algún tipo de aislante porque me parece raro la verdad que también toda esa zona cuando se produciría muchísima calor por el tema de todas las máquinas que estén ubicadas y colocadas en ese interior ahí al fondo justo detrás de esas estructuras y esos trabajos que se están produciendo en la parte inferior de la fachada seguimos viendo esas nuevas paredes que han construido donde todavía falta por enfoscar toda esa zona parece que han terminado con la colocación y construcción de esas nuevas paredes para el cerramiento de esa parte pero lo que digo aún no lo han enfoscado pues dejamos el modo gran angular y nos vamos hacia plaza de sagrados corazones seguimos avanzando está en verde bueno está parpadeando pero podemos pasar y mirad cómo ha ido quedando todo esto totalmente asfaltado totalmente expresado con un poquito de limón con un poquito de sandía como lo quieras lo tenemos en oferta a la izquierda la nueva acera veremos a ver qué ocurre con estas farolas si no las han quitado es que las van a reciclar imagino que la parte superior la parte del cabezal colocarán pues última tecnología tipo led para que no consuma demasiado que ya sabéis que el precio de la luz ha subido y ahí tenemos la nueva parte está que corresponde a la carretera de padre damián que estos días me ha gustado la palabra de fresado han fresado y asfaltado dentro de poquito veremos también cómo pintan las correspondientes líneas seguimos avanzando que bien hablo seguimos aprovechando estos huecos que tenemos aquí no han dejado la valla un poco abierta y tenemos la entrada al parking totalmente despejada y ahí al fondo esa nueva estructura que se supone que es para un área vip de forma provisional ya sabéis que los palcos del lateral este sobre todo los del primer anfiteatro no van a llegar están todavía diáfanos totalmente por lo tanto parece que han hecho esta nueva estructura vip en esta parte central de la plaza de sagrados corazones de forma provisional y como tenemos las entradas ahí al fondo esas nuevas entradas que están colocando en la parte central del nuevo edificio pues la gente podrá acceder por allí en vez de por aquí al estar esas nuevas esa nueva estructura bueno vamos avanzando dejamos atrás plaza de sagrados corazones seguimos viendo la preciosa y bonita fachada este del santiago bernabéu y ahí tenemos en la parte superior esas viseras donde podemos comprobar y ver que aún han empezado a colocar esas pestañas vamos a hacer un movimiento leve una grabación también a la parte de las viseras del lateral este donde colocaron esas lamas de cierre y ahí las podemos perder porque está la parte de la tripota a ver si dentro de poquito vemos imágenes desde las alturas de esa localización así que dejamos atrás la fachada este y padre damián y nos vamos hacia el fondo sur la verdad que no va mal no va mal la parte inferior de la fachada sur del santiago bernabéu ahora lo vemos cuando pasemos por ahí ya sabes recuerda dejar tu bonito y precioso like y suscribirte al canal para llegar a los 50 mil suscriptores cuanto antes bienvenidos al fondo sur bienvenidos a concha espina de momento ni rastro ni huella de esas lamas de esas hojas en vertical que tienen que colocar en la parte inferior de la torre a como podemos comprobar ahí acercamos el zoom al máximo bueno al máximo eso es todo aquí pero bueno me entendéis no ahí vemos las guías verticales que tenemos en la parte este del fondo sur donde aún no han empezado a colocar ni siquiera los orificios para colocar las pestañas por lo tanto esta será tiene pinta tiene pinta de que este hueco será el último en cerrar bueno pues vamos a navegar en estos precisos instantes por la parte inferior de la fachada sur para ver cómo han quedado y cómo están quedando estas preciosas lamas que he de decir que han colocado hasta el hueco que hemos visto ahora justamente hasta esta parte y como puede observar ahí seguimos viendo estos huecos que han dejado esas lamas que se han llevado para reparar para moldear debe ser que estaban dañadas y hay que repararlas bueno y ya acabando la vuelta al exterior quería mandar un abrazo y un ánimo enorme al incendio forestal en arazo y candelaria aquí en tenerife españa así que desde aquí desde la capital del mundo desde la capital de españa mucho ánimo y mucha fuerza para que pase cuanto antes el incendio que ha sido originado en agua mansa así que bueno pues aquí os dejo con estas increíbles imágenes de la fachada sur del santiago bernabéu y nos vamos al interior pero dentro de un ratito que aún no me han dado entrada así que ya sabes aprovecha a dejar el like y suscribirte